Hola a todos, ¿cómo les va? Esta mañana en Mundial Argentina hablamos del polémico bono a 100 años. ¿De qué se trata y cuánto nos afecta a todos los argentinos? Se lo preguntamos a un economista y esto nos decía. Estamos hablando de una emisión de 2.750 millones de dólares, que suena muchísimo para cualquiera de nosotros, pero que la verdad, para que uno lo ponga en contexto, este año solamente se han emitido 30.000 millones de dólares. Hoy a Argentina le cuesta caro financiarse y tiene que pagar esta tasa del 7,9% al que se emitió el título a 100 años, porque Argentina tiene un default que se cerró hace muy poquito tiempo, tiene todo un historial de no cumplir, tiene un desastre, digamos, en sus cuentas fiscales, con lo cual el mercado te lo hace pagar en alguna medida. Y lo que busca el gobierno con esta emisión es que sea un acelerador en la baja del riesgo país. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ellos lo que buscaron hacer es colocarse muy largo en la curva de bonos argentinos, porque si a mí viene y me va a verme un inversor y me dice, mira, yo quiero apostar por Argentina, yo creo que Argentina va a bajar su riesgo país, ¿qué me aconsejas comprar? Comprate el bono más largo que exista. ¿Por qué? Porque ese es el bono que más rápido va a subir de precio cuando mejores las condiciones. Este bono puntual tiene una duration que es de aproximadamente 15 años. Tuviste que meter a 100 años para tener una duration de 15 años. ¿Por qué eso? Porque la tasa que te exige el mercado es muy alta. ¿Cómo influye esto en las economías regionales? A ver, ¿tiene algún beneficio para la provincia o no? A ver, vamos a lo mismo. En términos financieros no me influye a mí, no le influye a las economías regionales. A priori no te influye esta emisión puntual, porque la verdad que el costo no es importante porque la emisión es chica. ¿Y qué es lo que buscó hacer finanzas? Buscó hacer algo que solamente generara un punto de referencia en la curva para lograr hacerla bajar. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7.